Hola, soy Youtube, aquí es Chisjaja, nuevo para el canal Así que, hoy estamos en la APK de Minecraft 0.15.8 Y no es privado, porque no tiene por qué no sale la Sega La 0.13.0 en lugar de sacar más de la 0.15.8 Aunque es bueno, porque a nosotros no sirve Esta actualización más que nada trae otro paquete de texturas Que es el paquete de fantasía ¿Lo que estás haciendo, tío? Se oyen a mi hermano, digan, y si dicen, y si, para ese reto, pues sí ¿Lo que estás haciendo, tío? Como ven este paquete de texturas, este fantasía, yo qué sé Se supone que es, se supone que es de la época de atrás y tal ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Pensé que me iba a abrir el mundo Siento que sea persona que se va nomás Ahorita no, después de otra vez El paquete de texturas viejito Ese es el... Ya lo sé, pero no lo puse Luego le voy a traer desbloqueado el paquete de texturas Este... No creo que es esto Y no he visto, según yo, no hay ningún otro cambio más Bueno, hay que haberla un... Creo, no sé si haberla un término web o no Pero ahí está Pero agregan ese nuevo paquete de texturas Es algo Por lo menos es algo En lo que no nos pueden traer Porque no nos pueden traer la Sego Punto 6 Punto Sego Y me estoy desestresando con estos pobres zombies Así que aquí dejamos el video de hoy No sé qué bien Y no manches Zumbis, atrás, atrás Tras, atrás, atrás O te hago algo pro Está ahí está En serio Se lo mató un zombie ya Ya Así que aquí dejamos el video de hoy Recuerden darle un like y suscribirse al canal Si os ha gustado este video Y queremos aplicarse en Minecraft Así que Se ha pasado